Y bueno, otro Squad Building Challenge más, esta vez es el de 11 nacionalidades de una misma liga para que tenga eso, toda lo que viene siendo la compenetración Y la verdad que equipo pues me he sacado, intento buscar una liga en la que sean todos baratos, la verdad es que te puedes llevar este equipo si vas pujando por unas 5.000, 6.000 monedas Y está bastante bien, la verdad que Cornet y el señor Meunier son los que más me gasté, que fueron 1.700 y 1.200 monedas Pero, porque los quise comprar ya, los quise comprar ya, ya sabéis que también hay que jugar esos 10 partidos, yo cojo y me salgo, me da igual mi historial para que tengan todos lo que viene siendo la lealtad También, si lo quieres hacer un poco más caro, pero no quieres perder los 10 partidos por la lealtad, podéis poner el lateral derecho Podéis poner un lateral derecho que hay francés, del Lille, y de extremo izquierdo podéis poner a el señor José Rodríguez Y aquí de MC pues ponéis a otro de otra nacionalidad, que hay bastantes MCs con otras nacionalidades Y así pues, como el MC este de la derecha, que se llama Obadi, tendría ya el 10 de química, pues ya tendríais química 100 y no necesitáis jugar los partidos para la lealtad Pero bueno, yo lo he hecho así, porque G6 estaba bastante caro y quería pues hacerlo más barato Y nada, vamos allá chavales, tenéis aquí los jugadores, voy a pasarlos ahí poco a poco Tenemos a De Santis en portería, lateral derecho Munier, este central es Hilton, este central es Mexer Este lateral izquierdo es Mbengue, este central, o sea, mediocampista Tarder, Plasil Este de aquí Obadi, el extremo derecho se llama Marcos López, el delantero Roland y el extremo izquierdo, como ya os había enseñado antes, Cornet Así que bueno, vamos a enviar ya la plantilla, que es un sobre que creo que es de 25.000 monedas, que es un pack de jugadores de oro premium Y vamos a ver si se renta la cosa, eh, vamos a ver qué tal, qué tal sale, a ver si lo rentamos, estaría bastante, bastante guay Y vamos allá, 10 de oro, 3 brillantes y es de 25.000 monedas, vamos a ver, brillante, MCO, español, Isco, Isco No, ay dios tío, Isco no, o sea, Asensio no, tío, yo quería Isco Qué amago de Isco, tío, ah Bueno, Asensio también mola, Asensio no, no, no hay que desprestigiar a Marco Asensio, que también mola Pero bueno, ojo, Coquelin, que Coquelin ya vale algo, Coquelin creo que vale más que algo, la verdad Está empujando 2.000 y pico, pues está bastante bien, vale 2.000 y pico monedas Luego tenemos a Morgan, Cork, bueno, bueno, Funes Mori, que está bastante bien de la Barclays Bueno, no me voy a quejar del todo, porque pues que se venden por algo, así que nada chicos, ya sabéis Son todos transferibles, ya sabéis que estos sobres son todos transferibles Y es por eso por lo que se renta el gastarse pues esas monedas en un equipo, así que nada chicos, ahora Y bueno chavales, otro desafío más de plantilla para ir completando esta Esta dan un sobre de jugadores de oro y 1.500 monedas Pero bueno, sigue mereciendo de la pena, porque al final de completar este desafío, de estos 4 desafíos Os dan 10.000 monedas y 2 camisetas y demás Y este equipo, la verdad es que ahora sin duda, que ahora está el equipo de la semana Pues sale por nada de precio, la verdad es que por nada, tiradísimo de precio Y la verdad es que, bueno, este porque lo tenía ya en el equipo Al señor Javi Barras lo tenía en el equipo, me costó solo 400 monedas Pero ahora como está en el equipo de la semana, poner cualquier otro portero español que sea barato Central, como veis, 450 monedas solo por Eseita 650 porque lo compré en compra ya a Domínguez, si lo compréis por puja os sale por mucho menos Igual que Hinter MD, tengo a Rup De MC a Jogger De delantero centro a La Soga De delantero el otro es Biot por 800 solo Enzo Pérez por 750 A Piatti por solo 400 monedas Y a Torres por solo 400 Un equipo que sale baratísimo y que vamos a canjear ya Por ese premio de pack de jugadores de oro Y 1500 monedas Vamos a ver que nos sale Y a seguir dándole a tope, chavales Como ya sabéis en los anteriores 3 desafíos Pues perdí los 30 partidos necesarios que hacen falta O sea, 10 por cada uno para lo de la lealtad Pero en este no hace falta perder ningún partido Porque no hace falta que tengan lealtad Así que mejor todavía Vamos allá, jugador brillante Defensa De mayo De mayo 67 de ritmo De mayo Y bueno, not bad, not bad De mayo Luego Clashy Plea Clan Eviter De Jereje Que bueno, con esto ya nos rentamos lo que hemos gastado En el equipo Más o menos Más las monedas que nos han dado Y la verdad es que está bastante bien, chavales Así que nada Si os va gustando esto Y dejando bastantes likes Y si hago más Si consigo hacer el otro desafío que me falta Ahora nos veremos Y bueno, chavales Última plantilla ya Hoy Vamos a completar Esta última La que nos dan 10.000 monedas Justo lo que vale el equipo Incluso algo menos Bastante menos de 10.000 monedas diría yo El último desafío Ya sabéis que hemos ganado monedas con todos Este sí que hubo que volver a jugar Otros 10 partidos Por eso he tardado más en conseguir esta Pero un equipo que está baratísimo Los únicos jugadores caros que hay son Este Bonaventura Que me costó 1.900 monedas Y el señor Roy Patricio por 1.100 Aunque bueno, Roy Patricio no está tan caro Los demás están tiradísimos de precio Los podéis conseguir empujada a descarte Porque son jugadores pues no muy usados El único que se puede que se use es este Antonelli Que me costó 600 monedas Que está tirado en compra ya Y luego este Trash Que también lo usan Pero ya veisle el precio O sea Wolfshed 450 Los he comprado todos en compra ya Si vais a puja Os vale menos 650 por este Oliveira Jacob 450 400 de De Jong Este otro de Jong también 400 Aguirreche 400 Y Xavi Prieto O sea 400 Que diga también Equipo tiradísimo de precio Vamos allá Vamos a enviar 4.000 monedas Que nos dan por este Que es casi lo que vale El equipo un poco más de 4k Un sobre de oro de especiales Y también al completar Todo el desafío Ya lo tenemos El híbrido de ligas y países Nos dan también 10.000 monedas Y el uniforme Del foot world Eh 11 De los 11 del foot world La verdad es que es un profit Impresionante Estos 4 desafíos Que ya os subí al canal Los tenéis todos en el canal Chavales Yo creo que se merece Un like Por haberos ayudado En todos estos desafíos Aquí tenemos el uniforme Me lo voy a poner A la de ya Me lo voy a poner Aquí de De esto De suplente Este uniforme Me encanta El world La verdad es que tengo uniformes Que también ya Me van gustando muchísimo Y vamos allá Vamos a abrirlo chavales Vamos a abrir El sobre Tenemos ya 22.000 monedas La verdad es que un profit Bastante interesante Y vamos allá Lo único malo Pues es el récord Pues que al hacer Los 4 desafíos Y necesitar En los 4 Pues Tener esa lealtad Pues son 40 partidos Que tienes que salirte Jugar contra la máquina Que es un poco Un poco Un poco Pero bueno Es un poco me La verdad Es un poco Perezoso Por así decirlo Pero ya vamos chavales Vamos a abrir el sobretocho Vamos allá Jugador Oro Brillante Portero No podía ser de Gea Bueno Adrián Media 80 Bueno Bueno Adrián No está mal Adrián Vale Nos vale Nos vale Adrián Corona El señor Gradel Que ojito Gradel Tiene que valer algo Gradel Gradel tiene que valer algo O sea 2000 monedas Cosas así Porque Gradel Barclays 4 de skill Chetadísimo Estoy muy izquierdo La verdad es que Bastante bueno Gradel Y bueno Ojo El uniforme del Bayern Está bastante guapa Esta camiseta de Turquía La verdad Y bebé Otra vez Bebé Bueno Está bastante bien Las cosas que nos han tocado Y bueno chavales Espero que os haya gustado Todos estos desafíos Que os he traído En una Bastante profit Bastantes monedas ganadas Y nada chavales Si se os siguen Monando estas cosas Haré más De desafíos De estos de plantillas Para eso ya sabéis Reventad el botón de like Y nos vamos con más